Buenos días, así es, la actividad de hoy que ha convocado la Junta Nominadora para el proceso de la selección, recepción de documentos de cara al proceso de la nueva Corte Suprema de Justicia. Hoy estamos en el Alma Mater, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ya van aproximadamente 12 profesionales del derecho que han llegado, algunos ya están en recepción de documentos. Y cabe aclarar que han llegado ya, uno de ellos, un actual magistrado, que por otra ocasión está llegando aquí al Alma Mater a presentar su documentación. Y además de eso, además de eso, este profesional del derecho de la Corte que va a reelección, vamos a tratar nosotros de observar su autopostulación y que ya esté en ese momento presentando la documentación. También les comento que ha llegado la actual magistrada también, autoridad del Tribunal Superior, el Tribunal de Justicia Electoral y también alguien del Tribunal Superior de Cuentas que haya mandado una representación, pero no ha dicho quién de todos ellos es, porque recordemos que José Juan Pineda ingresó pues la semana anterior. Cabe aclarar además que está la abogada Gaudi Bustillo ya, está también el abogado Edwin Alberto Anemis López, es actual funcionario judicial. Hay otros abogados que son fiscales de carrera en el Ministerio Público y están, observen ustedes, están ya esperando y le consultamos a las autoridades de la Junta Nominadora. ¿Por qué este proceso aquí? ¿Por qué se hace abogado? Buenos días. Buenos días, sí, esto es efectivamente lo que estamos buscando es darles comodidad a todos los autopostulantes y para que estén sentados, no están de pie, haciendo fila, por todo el tema de tercera edad, por todo el tema de orden también. Muchísimas gracias abogado. Y actual magistrado en la Corte Suprema de Justicia. Magistrado, ¿qué lo inspiró para venir de nuevo a autopostularse? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, joven periodista. Bueno, yo considero que soy un hombre con integridad, con transparencia, honestidad, honradez en todos los actos de mi vida, personales y profesionales. Y en esa situación tengo toda la base fundamental para optar a continuar en el ejercicio de la magistratura, que he desempeñado hasta este momento por tercera vez. Su accionar en la Corte Suprema de Justicia ha sido transparente, no tiene nada que explicar, no tiene nada que lamentar. Abogado, tomando en cuenta pues la campaña que se le ha hecho a la actual Corte Suprema de Justicia. Bueno, pues precisamente por eso estoy acá. Tengo ya tres ejercicios de judicaturas, todos mis fallos han sido estrictamente apegados a la ley. Jamás ningún profesional ha objetado las sentencias que he puesto. En contra de sus representados, porque saben que siempre he sido apegado estrictamente a la ley. Gracias. El abogado Cáceres. Proceda. Abogado, en donde ustedes están observando, se ubican los profesionales del derecho que están trayendo su documentación y para darles comodidad, como nos explicaba el abogado Rivera, es para que ellos se esperen y algunos que no han foliado, también se les da la oportunidad de que foleen, porque tienen que traer foliada la copia y la original. Y en ese sector, para concluirles este contacto, si nos ayuda nuestro compañero Cristian, en este sector están ingresando por esta puerta, compañeros, y están saliendo por el otro lado, precisamente para evitar el desorden. Hoy hay mucho más espacio en comparación pues a lo que había en el IUTPAS, porque tenían un espacio bastante reducido. Aquí representantes de la Junta Nominadora, de las centrales obreras, del claustro de profesores y también las asistencias que tienen, de parte del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y también de la seguridad, en este caso del IUTPAS, para la información y para la autopostulación. Y afuera se ubica una mesa también en donde les están informando a los abogados cuál va a ser el respectivo proceso. 55 actualmente es la lista que tienen en registro, pero ya esa lista va a cambiar y en aumento, porque están llegando bastantes profesionales del derecho aquí y aunque hay protestas, tampoco se les impide el proceso a los miembros de la Junta Nominadora. Nuestro informe a esta hora de la mañana es lo que les podemos explicar, comentar y dar a conocer. Nosotros vamos a estar en el lugar una ardua jornada, porque hasta las 11.59 minutos de la mañana este proceso concluirá y nosotros sabremos quiénes son los autopostulantes en lista final, porque hoy se esperan alrededor de 100, 150, la Junta Nominadora. Nuestro informe con ustedes a esta hora junto a Cristian Herrera, con ustedes nuevamente.